hola hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio desde arica chile te doy las gracias por estar en este vídeo y la bienvenida al tutorial para que aprendas a estar instalando de otra forma el jailbreak allí en tu dispositivo siempre y cuando éste se encuentre en ios 14.3 o alguna de las versiones inferiores lo que vamos a ver ahora es compatible con todos los iphone con todos los ipad y también con todos los ipod este jailbreak en particular va a dejar funcionando sin ningún problema el touch id y el face id allí en tu equipo y es del tipo semi anteter qué quiere decir aquello que cada vez que el teléfono se apague se reinicie o se descargue hay que estar haciendo el jailbreak otra vez lo bueno de este método es que es 100% gratuito lo malo es que hay que hacerlo a través del computador y este programa side lovely funciona tanto en mac os como en windows 7 8 y 10 otro detalle a considerar con este método es que la aplicación del jailbreak va a estar funcionando solamente una semana en tu dispositivo pero en este vídeo te muestro cómo hacer que dure más que aquello y más encima de forma gratuita antes de todo te recomiendo que veas este vídeo de principio a fin sin saltarte ningún segundo y que luego lo hagas en tu dispositivo la primera demostración la vamos a estar realizando en mac os es es compatible desde sierra hacia arriba simplemente presionamos acá en el botón de descarga y esperamos a que estos 31 megas terminen de bajar y una vez que lo haga lo que vamos a hacer ahora vamos a proceder a instalarla con un doble clic esperamos a que termine de cargar el volumen luego simplemente arrastramos la aplicación dentro de la carpeta de aplicaciones y va a empezar a realizar todo lo que es el proceso de pegado una vez que finalice vamos a poder estar abriendo nuestra aplicación así que una vez que la encontremos simplemente vamos a pinchar sobre ella y si es que te llega a aparecer este mensaje presión acá en cancelar y tenemos que estar ingresando a la carpeta de aplicaciones y hacerle un clic con el botón derecho del mouse y elegir la opción acá de abrir así que la vamos a estar tocando y ahora sí nos da la opción de estarlo abriendo así que lo vamos a presionar en este instante de la aplicación empieza a cargar y ya ha detectado de inmediato el apple id que yo ya he utilizado acá en mi computador y ahora simplemente tienes que conectar tu dispositivo vía cable usb y una vez que lo tengas desbloqueado te va a estar leyendo acá automáticamente lo que es el judía y de este número identificador del dispositivo y ahora simplemente tengo que estar arrastrando el archivo punto y para que viene a ser la aplicación del jailbreak y para aquellos simplemente ingresamos a la página de un cover presionamos allí en descargar si es que este es el jailbreak que queremos estar utilizando en caso que sea taurín también ingresamos a su página presionamos acá en el botón de descargar lo que es el archivo punto y para y una vez que tengamos ya ambos acá en nuestro computador basta con que simplemente arrastrándola y soltándola hasta acá y si te das cuenta las aplicaciones punto y para de inmediato las detecta con side lowly con un doble clic también se va a estar abriendo listo para estar instalando y dentro de las opciones avanzadas trae un soporte para las aplicaciones más antiguas para ellos 8 permite estar quitando las limitaciones a ciertos dispositivos estar habilitando la opción para estar compartiendo y también quitar los plugins a los archivos punto y para que vengan modificados le puedo estar cambiando el nombre a la aplicación cambiando la versión de la aplicación incluso el bundle haití también integra un modo que es solamente para el jailbreak te da cuenta que si dos pinchas ya no habilita el apple haití te va a permitir estarlo instalando tal como aparece en ese mensaje pero tienes que tener instalado el tweak app sync para que pueda estar funcionando yo la particular no lo tengo ahí marcado vamos a estar cerrando ahora las opciones avanzadas para estar pinchando ahora en esta flechita donde nos va a mostrar toda esta ventana de registro para que veamos la actividad ahora simplemente presionamos acá en start y va a empezar a realizar toda la instalación si es que en algún momento te llega a pedir tu apple id tiene que simplemente estar colocando la contraseña este programa es absolutamente seguro y luego va a empezar a realizar todo lo que es la instalación simplemente tenemos que esperar a que este proceso allí termine una vez que lo haga va a aparecer allí el mensaje de don la confirmación de que ya todo terminó y cuando llegue el momento para estarla abriendo si te das cuenta nos pide una autorización porque no es una aplicación que hayamos instalado desde el app store como es que le damos este permiso vamos a presionar acá en cancelar y nos vamos a dirigir a continuación a las configuraciones de nuestro dispositivo vamos a bajar hasta donde dice acá en general bajamos hasta donde dice luego en administrador de dispositivos y ahí está el mismo correo electrónico que utilizamos con site lovely a continuación simplemente tenemos que ingresar acá y estando conectados a internet puede ser wifi o datos móviles tenemos que darle acá donde dice acá en confiar y nos aparece este mensaje donde nuevamente vamos a presionar allí en confiar y ya está todo listo ahora podemos venir nuevamente a la pantalla de inicio y si la abrimos ya está la herramienta lista para ser utilizado el jailbreak acá en nuestro equipo y ahora simplemente presionamos en el botón azul de jailbreak para que un cover se esté ejecutando y para que veas todo lo relacionado con este jailbreak te voy a estar dejando este tutorial paso a paso para que no te pierdas nada en particular de esta herramienta y sabemos que de esta manera la aplicación del jailbreak va a estar durando siete días en nuestro dispositivo pero cómo puedo hacer para que dure más tiempo eso te lo voy a enseñar ahora en la demostración desde windows y lo siguiente a realizar es descargarlo teniendo en cuenta si tenemos un procesador con 64 o con 32 bits la mayoría lo tiene con 64 bits estos son los más antiguos los de 32 y funciona desde windows 7 hacia arriba así que lo vamos a estar presionando y también aparece acá un mensaje de advertencia respecto a que tenemos que tener instalado en el computador itunes y no tiene que ser la versión que instalamos desde la tienda de microsoft sino que simplemente tenemos que pinchar en cualquiera de estos dos enlaces para estar descargando el que es correcto para nuestro computador esto mismo tú también lo puedes realizar desde la página de apple que te voy a dejar en la descripción ellos te ofrecen la última de la tienda de microsoft pero no tiene que ser esa vamos a bajar hasta donde aparece acá la opción necesitas otra versión pinchamos acá en windows y tenemos que verla acá en este botón azul y es esta la que tenemos que tener descargada y siempre estar utilizando como aparece acá la última versión así que una vez que tengamos todo esto ya listo vamos a abrir el programa con un clic derecho eligiendo acá ejecutar como administrador y en esta ventana simplemente darle allí a siguiente siguiente hasta que realice toda la instalación una vez que termine simplemente vamos a presionar acá en terminar para que cree acá un acceso directo en el escritorio y va a estar abriendo automáticamente la aplicación una vez que termine si te das cuenta detecta automáticamente el judía y el identificador de mi dispositivo y también el apple id las opciones avanzadas son las mismas que veíamos recién allí en mac os y ahora tenemos que proceder a realizar la descarga de los archivos punto ipa ya sea del gelbec de un cover o el de taurin cualquiera de los dos y una vez que ya lo tengamos listo esto y ahora vamos a hacer la demostración con el gelbec de taurin así que vamos a arrastrar su archivo punto y para acá y donde aparezca y en copiar simplemente lo vamos a soltar y si das cuenta ya se ha habilitado toda la opción para darle acá en instalar entonces presionamos en start y acá también vamos a tener esta visual un poco más reducida de todo el proceso que se está realizando en este instante está firmando ahora la aplicación con nuestro apple id y ahora empieza a subirla así que esperamos a que este porcentaje allí esté avanzando y cuando aparezca el mensaje de dan es porque ya se instaló y cuando intentemos abrirla nos va a aparecer el mismo mensaje que veíamos recién tenemos que darle los permisos así que vamos a venir acá a las configuraciones y una vez que ingresemos bajamos hasta general luego bajamos hasta administrador de dispositivos y le damos acá al correo con el cual lo firmamos recuerdan este paso estar conectado a internet así que presionamos acá en confiar otra vez le damos allí en confiar y ahora podemos regresar a la pantalla de inicio y estar abriendo la aplicación y está realizando el jailbreak en nuestro equipo tenemos que simplemente presionar en el botón de jailbreak y para que veas más detalles en particular de este jailbreak de taurin te voy a dejar este tutorial paso a paso para que veas todo lo que tienes que conocer de él y una vez terminado vamos a tener acá en nuestra pantalla de inicio a la mejor alternativa de siria que tenemos que es silio la aplicación para estar instalando tweets tú también puedes estar ingresando a siria oa cebra o a instalar la que sea y vamos a tener que estar instalando un tweet para evitar de que este jailbreak al igual que el de uncover tenga que estar caducando en ese plazo de los siete días y esa restricción sabemos que viene por nuestro apple id así que vamos a ir abajo donde aparece ahí en sources en las fuentes y tenemos que estar ingresando acá en la de packets así que presionamos arriba en todas las categorías y tenemos que estar instalando el siguiente tweet que se llama reprovision reborn así que vamos a ingresar le vamos a dar allí en obtener obviamente tenemos que estar instalando la última versión disponible presionamos allí donde dicen un paquete luego le damos allí en confirmar y empieza a realizar la descarga e instalación de este tweet una vez que termine aparece el botón de reiniciar springboard que es un reinicio rápido así que lo vamos a estar tocando y una vez que el dispositivo vuelva vamos a ingresar a la pantalla de inicio y ahí lo tenemos listo para ser configurado y cómo es que se realiza bueno simplemente tenemos que estarlo allí abriendo y vamos a ingresar el apple id y la contraseña de preferencia el mismo con el cual estuvimos firmando el jailbreak con side lowly presionamos arriba allí en confirmar y va a empezar a realizar todo lo que es el chequeo ahora del dispositivo y de tu apple id y una vez que todo esto finalice va a decir allí que se ha logrado con éxito presionamos arriba allí en done y lo primero realizar es ir a las configuraciones acá para ver que tengas iniciada la sesión tienes que tener marcada esta opción para que firme automáticamente la aplicación del jailbreak dos días antes de que ésta esté caducando y en la parte de avanzado también activa esta opción por si tu teléfono se encuentra en modo ahorro de energía para que también haga esta activación ahora vamos allí al principio donde está el icono de esos discos vamos a tocar sobre la aplicación de taurin también esto va a servir con un cover y vamos a presionar estando conectados a internet allí en el botón de adherir de añadir y va a empezar a realizar todo lo que es este proceso en el cual va a tomar el control de lo que es esta ipa y ahora se va a encargar de provision de estarla firmando y va a hacer que nunca tenga que estar caducando este jailbreak y esto es absolutamente gratuito ahora sí que una vez que termine aparece el mensaje arriba de que se ha firmado de manera satisfactoria lo hemos conseguido y ahora simplemente tenemos que estar disfrutando el jailbreak con los consejos que te voy a estar entregando a continuación seguramente ahora te vas a poner a instalar varios tweets y tienes que estar viendo este top 25 obligatorios indispensables que te van a estar ayudando a tener máxima productividad y estar solucionando un montón de errores que te pueden estar surgiendo con el jailbreak y si quieres estarlo hermoseando bueno te voy a dejar esta parte 1 donde hay 50 tweets para estar llevando tu dispositivo a otro nivel y si también hay una parte 2 son 100 en total para estar haciendo allí un viaje hasta ellos 20 haciendo cosas prohibidas que apple no te permite realizar hoy día en ios y ya sabes que todos los días estoy subiendo contenido relacionado con el jailbreak acá a mi canal así que ahora se despide el profe juan antonio desde arica chile te espero mañana con otro vídeo chao chao